programas en todos estos lugares cada semana si ya hay cosas que yo quiero compartir con ustedes primero es que nosotros tenemos una recepcionista nueva ella se llama Michelle ella es una inmigrante también de México y una persona con la DACA hola Bianca ¿cómo está? y ya yo quiero platicar sobre de las noticias de inmigración la primera cosa yo quiero discutir es sobre de DACA en tu decisión viernes el juez Nicholas Garufis de Tribunal del Distrito de Estados Unidos en Brooklyn, Nueva York revocó un memorándum emitido en el verano por Chad Wolf el Secretario Interior de Seguro Nacional y que restringía las protecciones del programa de las personas con DACA so ya podemos hacer Bianca muy that's funny with the Spanish Bianca es una otra abogada de inmigración y muy amable so ella está aquí mirando mi video anyway so ya so con la DACA es muy muy divertido que podemos montar adelante con esos casos de DACA nuevos so si usted está elegible para DACA puede contactar en mi oficina para una consulta y que yo puedo mirar si está elegible o no y podemos hacer su aplicación nuevo de DACA también podemos conseguir con aplicaciones de renovaciones y para sus aplicaciones para viajar con su DACA podemos hacerlo y una cosa que vamos a hacer es yo voy a operar citas gratuitas por una clínica de la gente que posiblemente va a calificar para la DACA voy a competir cuando va a ser pero mira en mi Instagram y mi Facebook para la información cuando va a ser esta clínica de la DACA y la otra cosa es tenemos noticias sobre de asilo hubo un mandato en casa de VWolf en este caso que está deteniendo la restricción del presidente a los permisos de trabajo de asilo para aquellos que son miembros de grupos de casa y ESAP ESAP es la protección de defensa de solicitantes de asilo este es un grupo ayudando a la gente y solo una cosa es que el presidente Trump decidió hacer una restricción para este permiso de trabajo para la gente aplicando para asilo usualmente con asilo cuando usted va a poner su aplicación necesita esperar para 150 días antes de que puede aplicar para su permiso a trabajar y esta restricción extienda este tiempo que necesita esperar desde 150 días a un año así este es un problema para la gente que están aplicando para asilo porque ya es muy difícil cuando salió a su país con nada tiene miedo necesita empezar una vida nueva aquí en los Estados Unidos y no puede trabajar no puede trabajar antes de esta ley para seis meses no puede hacer nada y necesitaba esperar para seis meses aplicar para su permiso y ya después necesitaba esperar para tres cinco meses más para su permiso llegar a su casa ya es un año y entonces después necesita aplicar para este permiso de trabajo ya con esta decisión si una persona está en este un miembro de este programa de casa o ESAP puede aplicar por esta decisión aplicar para su permiso después de 150 días si usted tiene una aplicación de asilo pendiente y no calificó para aplicar antes de este cambio de ley en Augusto a este programa todavía está aceptando aplicaciones a ser miembros de este grupo de casa y ESAP si estas circunstancias llama la oficina enviarnos un mensaje y podemos hacer una consulta para ti mira si es una posibilidad para usted o no estoy muy feliz de este yo tengo clientes que calificando para este ya yo puso aplicaciones para mis clientes para ser miembros de estos grupos y solicitándolos para sus permisos muy bien la otra cosa hubo una gran noticia reciente que el gobierno extendara automáticamente los permisos de trabajo para la gente con TPS hasta octubre de 2021 o para los países de Haiti Honduras El Salvador Nepal Nicaragua y Sudán so muy buenas noticias porque yo tenía una un cliente una una clínica de TPS porque el presidente el presidente anunció que va a quitar este programa de TPS pero el gobierno ya está extendido automáticamente los permisos de trabajo para estos países y el presidente Biden cuando va a empezar él tiene una oportunidad a conseguir con este programa de TPS 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 es estados de protección temporario y es para estos países cuando sufrió circunstancias muy extremas como un tremor o otros problemas allá por ejemplo este TPS para la gente de El Salvador ellos tenían este TPS desde 2001 casi 20 años tiene sus vidas aquí en los Estados Unidos es muy importante que podamos conseguir con TPS o mirar para otras soluciones para ellos cuando tenemos esta clínica de TPS yo ayudé mucha gente de El Salvador Honduras y otros países y Haití yo platiqué con mucha gente yo podría mirar hay posibilidades para ustedes hacer algo diferente obtener un estado permanente aquí en los Estados Unidos entonces probablemente vamos a tener otra clínica de TPS en la primavera o en febrero marzo mira que podemos hacer para esta gente porque en octubre si no tenemos otra solución este programa va a quitar para la gente si usted tiene algunas preguntas por favor avísame estoy aquí para ustedes y yo quiero empezar con preguntas que tengo quién es elegible para TPS so necesita ser de uno de estos países que calificar para TPS por ejemplo Sudán Haiti Honduras El Salvador Nepal Nicaragua South Sudan este país puede calificar para TPS pero cada país tiene calificaciones diferentes por ejemplo por El Salvador tenía que hacer aquí en los Estados Unidos desde pienso que es enero o febrero de 2001 y tiene su presencia aquí todo este tiempo en los Estados Unidos y no tiene delitos graves o algunos otros problemas so yo tengo mucha gente con TPS de El Salvador cada país es diferente cerca de cuánto usted necesitaba entrar en los Estados Unidos so llama a la oficina si quiere saber yo califique para este TPS o no hay una cosa que podemos hacer cuando mi TPS va a expirar mi número de teléfono aquí es 781 461 0100 o usted puede enviarme un mensaje en este momento yo tengo dos citas disponibles para mañana si quiere para mí platicar sobre de su caso y tenemos citas disponibles la próxima semana ok para cuánto tiempo esta pregunta dice cuánto tiempo voy a tener con mi permiso de trabajo pues dependiente de qué tipo de permiso de trabajo tiene si es un permiso de TPS solamente es bueno para este periodo de registración dependiente en este si tiene su permiso por un caso de su green card está pendiente es bueno para un año si usted aplicó para asilo y recibió su permiso de trabajo es bueno para dos años so depende de las circunstancias usualmente para un o dos años así da mi mamacito ah la próxima pregunta que tengo es que es naturalización naturalización es este proceso para usted hacer un ciudadano de los estados unidos so calificar para hacer su petición de naturalización tiene que tiempo suficiente en los estados unidos con su green card por la gente que ganó su residente permanente por matrimonio necesita tener tres años con su green card aquí en los estados unidos y necesita todavía ser casado con la persona que aplicó para usted si tiene su green card por otra manera necesita tener cinco años con su green card antes de aplicar para naturalización y para este examen de naturalización necesita demostrar que puede hablar inglés y puede contestar algunas preguntas de nuestro gobierno y político aquí en los estados unidos y que usted tiene mucho tiene más tiempo aquí en los estados unidos en los cinco años de tiempo afuera de los estados unidos necesito más de 30 meses aquí en los estados unidos por los cinco años pasados hola juan cómo está eso es que es naturalización so dime si ustedes tienen más preguntas la próxima pregunta que tengo es cuánto tiempo va para mi green card a ser valid so hay dos tipos de green cards hay un green card condicional y un green card permanente si usted tiene un green card condicional solo es bueno para los dos años y después necesita aplicar para una cosa obtener su permiso su green card permanente y otro tipo de green card permanente es valid para los 10 años ok la próxima pregunta que tengo es yo perdí mi green card que puedo hacer ok so si usted perdí su green card que puede hacer es hacer una aplicación para un otro green card este formulario es i 90 i 90 so necesita lleno formulario pagar la tasa de presentación y enviar por a gobierno usted va a recibir un otro green card por correo la próxima pregunta que tengo es como puedo extendir mi tiempo aquí en los estados un un bueno gracias para esta pregunta so si usted entra en los estados un estados temporario como por ejemplo un visa turista y su tiempo va a expirar que puede hacer una aplicación extendir su estado aquí en los estados un es una extensión de su visa turista pero necesita tener un rezo por ejemplo con COVID si hay una restricción a viajar en su país puede hacer esa extensión si usted tiene un cambio de sus circunstancias como necesita mirar a escuelas o necesita cuidar un relativo enfermo puede usar como un vaso aplicar para una extensión de su visa turista let's see so otra pregunta que tengo para naturalizaciones de pregunta es durante mi entrevista necesito contestar todas las preguntas de civics del gobierno ya hay una selección de 128 preguntas que pueden tener en su entrevista pero solo necesita contestar 12 correcto y usted va a pasar el examen 12 correcto entonces el oficio va a quitar la entrevista solamente necesita ganar 60% correcto pasar esta parte de su examen y que más tenemos la otra pregunta que tengo es que esta inmigración está mirando para usted ser elegible para su tarjeta verde pues necesita demostrar que usted no tiene delitos graves y está elegible para esta categoría por ejemplo es un green card por matrimonio necesita enviar pruebas de su matrimonio que es real es una petición de familia necesita demostrar que usted tiene esta relación con esta persona en su familia por ejemplo si eres un niño de una y eres un ciudadano quiere aplicar para su padre en su país necesita demostrar que usted tiene más de 21 años de edad y puede demostrar que esta persona está su padre puede usar un acto de nacimiento y si usted necesita demostrar por su green card que no problema algunos problemas con la policía o con sus impuestos o nada la próxima pregunta que tengo es cuando se puede aplicar para DACA 2020 puede hacerla ahorita no necesita esperar para nada usted puede enviar su petición nuevo de DACA en este momento como yo expliqué antes vamos a tener un clínica de DACA mira si usted está elegible y podemos darte información cómo puede hacer su aplicación de DACA podemos hacerlo en la oficina o podemos darte la información la próxima pregunta es cuáles son los beneficios de DACA bueno so DACA dando la oportunidad a mucha gente a trabajar y estudiar en los Estados Unidos por ejemplo yo tengo dos empleados con DACA aquí en mi oficina uno empezó esta semana como nuestra recepcionista nueva la otra es un intern no no sé la palabra en español pero él es un estudiante ya en universidad en el último año de universidad y va a empezar escuela de derecho próximo año si en este DACA va a ser más más difícil mudar en los Estados Unidos por ejemplo en este estado de Massachusetts solo puede obtener su licencia de manejando si usted tiene papeles con DACA puede obtener su número de social security y también su licencia de manejando es un beneficio muy bien y no necesita preocupar de inmigración va a tocar la puerta y va a deportarte la próxima pregunta es cuáles son los requisitos de alivialidad para TPS ok yo contesté una pregunta similar antes pero es diferente para cada país para el salvo por ejemplo necesita ser aquí en los Estados Unidos desde 2001 y no tiene delitos graves y puede demostrar que nunca salió de los Estados Unidos para mucho tiempo son los requisitos para TPS la próxima pregunta es cómo saber si califico para la DACA para calificar para la DACA necesita ser bajo de 31 años de edad y necesita demostrar que usted tenía cinco años aquí en los Estados Unidos en 2012 cuando este programa de DACA empezó y necesita demostrar que usted no tiene delitos seriosos y eso es hay muchos factores que necesitamos mirar para mirar si usted calificaba la DACA la próxima pregunta es ¿cuáles son mis opciones si me detienen por entrar a los Estados Unidos sin visa o por sobrepasar mi límite de estadio legal si usted está detenido por inmigración a la frontera o si ellos va a arrestarte si usted no tiene más tiempo aquí legalmente que va a pasar es voy a recibir un documento se llama NTA es una notificación a parar tiene las cargas contra usted que por ejemplo usted eres de Guatemala un nacional de Guatemala no es un nacional o cidadano de los Estados Unidos y entró con coyote sin papeles a la frontera en junio de 2019 y por esta razón no es legal para usted hacer aquí en los Estados Unidos poniendo usted en este proceso de deportación con la información aquí en esta notificación al parar o NTA también va a tener la fecha para una corte una pre-trail una master calendar hearing la corte de inmigración y que puede hacer es cuando usted va a tener la corte puede enviar un documento se llama pleadings son las respuestas a las cargas de deportación dicho que si es la verdad no no es correcto y la otra cosa es que puede decir que es tu plan con inmigración puede decir ok si este es delegaciones este cargo son correctos pero calificó para asilo yo quiero tratar con asilo o yo tengo una esposa americana yo quiero hacer una petición de matrimonio entonces si usted va a recibir una notificación a parar puede consultar conmigo a mirar que puedo hacer que calificó me y si inmigración detenir usted y está en un cárcel puede hacer una aplicación para una fianza y puede aplicar para una fianza si puede demostrar que no tiene un riesgo que no va a operar su corte y no tiene un riesgo a la seguridad de la gente en la comunidad y tiene un carácter bueno y tiene opciones en la corte de inmigración entonces si usted o una persona que sabe y conoce si está en un carcel de inmigración llama a mi oficina y también tenemos una aplicación nueva en nuestro teléfono puede hacer con mi oficina se llama Law Pilot Guardian información en mi páginas y vamos a poner un detalle en español pronto para ustedes que puede tener un sistema emergencia so if por ejemplo inmigración para usted en su carro en su trabajo en la casa si ella toca la puerta puede ponga un botón pero automático va a enviarme donde está va a recordar qué está pasando por audio yo puedo escuchar qué está pasando y puede enviar un alert una notificación a sus contactos como su familia sus amigos que tengo un problema con la policía tengo un problema esta es una emergencia también en esta aplicación tiene la información de sus derechos de inmigración que puede hacer en una situación de este y tiene la información sobre las noticias de inmigración entonces si está interesante en este servicio puede enviarnos un mensaje podemos enviar la información a usted la próxima pregunta es si estoy indocumentado puedo tener una licencia de conducir aquí en Massachusetts no necesita tener papeles para recibir una licencia de conducir en otros estados son diferentes por ejemplo puede obtenerlo en Connecticut sin papeles la próxima pregunta es preguntar la escuela sobre mi estatus migratorio o el de mi hijo aquí en los estados unidos tienen un derecho para educación público gratuito no es importante que usted tiene un estatus fue un caso se llama Plyler Vito en 90 yo no recuerdo exactamente en los 2000 cerca de este y dice que toda la gente tiene un derecho para educación público gratuito y no es importante que es su estatus so usted puede decir no quiero contestar la próxima pregunta es tuve un hijo nacido en los estados unidos podrá él o ella permanecer en este país a pesar de que mi estatus de TPS está siendo cancelado bueno buena pregunta entonces si su hijo va a completar 21 años de edad y es un ciudadano americano si puede aplicar para ti y pero el problema es que si usted entró legalmente a los estados unidos necesita una admisión legalmente con su TPS tiene una oportunidad a viajar fuera a los estados unidos y regresar con una misión legal con su TPS puede aplicar para un documento viajar se llama advance parole si usted tiene su advance parole documento necesita viajar fuera de los estados unidos de regresar con una admisión legalmente y entonces puede mudar adelante con una petición de sus hijos pero necesita mirar si otros problemas o es importante hacer una consulta con conmigo mirar si puede hacerlo porque es muy complicado ok gracias para la pregunta la próxima pregunta es si pago por la aplicación cuánto tiempo la puedo tener para qué tipo de aplicación está pendiente hay una web site en USCIS el servicio de emigración con todos tipos de aplicaciones y cuánto tiempo va a tomar la próxima pregunta es debo hablar con un proveedor de servicios legales sobre la terminación de mi estado de TPS es una buena idea platicar con un abogado mirar qué son las opciones para usted porque puede ser complicado no es siempre es que es una solución simplemente hay cosas muy específicas que puede calificar que si no tiene la información no va a ver y va a perder la oportunidad por ejemplo si no es siempre con una petición matrimonial además es con una cosa se llama visa de U para la gente que sufrió con violencia hay opciones para la gente que sufrió con traficando de personas o hay una solución para una cosa se llama la cara dependiente de todas circunstancias específicas de usted gracias para tu pregunta dime si ustedes tienen más preguntas por favor so estamos aquí preparando para nuestra fiesta de navidad vamos a tener una una cena de tacos y margaritas próximo viernes a celebrar Hanukkah y Christmas en navidad espero que todos ustedes están bien todos están seguros y feliz gracias para mirando mi programa de miércoles con Melanie vamos a enviar ustedes más información sobre de la clínica de DACA y todo tiempo siempre estamos compartiendo la información con de noticias de inmigración pueden conseguir nosotros en YouTube Facebook y en Instagram tenemos muchos videos sobre sus preguntas y la información de inmigración espero que ustedes tienen buena noche gracias para mirar rando no ¡Gracias!